El aeropuerto Arturo Merino Benítez se encuentra actualmente en un proceso de licitación en conjunto con una mesa de trabajo del Ministerio de Obras Públicas. Para conocer sobre los detalles de este proceso, estamos con Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel. ¿Cómo estás, Branco? Buen día. Buenos días, consejo. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Sí. Branco, primero consultarte sobre la situación. Sabemos que la pandemia ha ido afectando a distintas industrias, distintas empresas y, por cierto, también a los aeropuertos de todo el mundo. Y Arturo Merino Benítez no ha sido la excepción. ¿Cuál es el panorama hoy día en Nuevo Pudahuel? ¿Qué es lo que están enfrentando para dimensionar en términos comparativos qué tan fuerte los ha golpeado? La situación es de la máxima gravedad. Nosotros tenemos una disminución del tráfico aéreo de más del 80%, y aquí hay algo muy importante que decir. Esta baja no es por causa del concesionario, como se ha dicho, o por incluso la pandemia. Se debe principalmente por las medidas que los gobiernos del mundo, y específicamente el gobierno y el Estado de Chile, ha tomado para la pandemia para proteger a sus ciudadanos, que eso es correcto. Y es más, el aeropuerto Arturo Merino Benítez y todos los aeropuertos del mundo, incluyendo los aeropuertos de Chile, han apoyado al Ministerio de Salud para hacerlo. Pero cuando hay un contrato de concesión, esto no es un contrato entre privados, como se ha hecho entender. Acá hay un contrato entre Estado y los inversionistas, que vienen a construir, a operar, a agrandar, a mejorar y a hacer más eficaz un bien público, que en este caso es el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Entonces, cuando se hace este contrato, hay deberes y obligaciones, tanto del inversionista, que en este caso es Aeropuerto Grupo de Palí, Iván Cielo, Chastán de Concesiones, y el Estado de Chile. El Estado de Chile debe mantener cierta estructura de escenario para que el concesionario pueda mantener el negocio y el tráfico aéreo, y hacer lo que se va a hacer. Es atraer aerolíneas, bajar los precios y democratizar los filos para que más personas puedan volar. En ese sentido, hay otros aeropuertos que están en la misma situación que nosotros. El aeropuerto de Portomol entró también al panel técnico. Nosotros fuimos al CIADI, que es un lugar especialmente para tratar de conversar con el Estado de Chile para diferencias de inversiones internacionales, que es un lugar, una plataforma totalmente válida, que está firmada por el Estado de Chile. Y además, vamos a ir al panel técnico de concesiones, porque lamentablemente el Ministerio de la República nos ha cerrado las puertas a conversar de cómo podemos equilibrar, cómo podemos trabajar en conjunto. Incluso, nos ha cerrado las puertas a cómo nosotros podemos invertir más para que podamos recuperar lo que hemos perdido en el aeropuerto de Portomolino y Benítez. Se han perdido más del 40% de los rupos. Franco, consultarte. En realidad, las pérdidas han sido significativas durante todo este tiempo, pero ¿cuál es lo que ustedes hoy día proponen al Estado de Chile, que además, por cierto, tiene un porcentaje importante de las contribuciones que genera el aeropuerto? Entonces, ¿cuál es la propuesta que hoy día genera Nuevo Pudahuel para sentarse a conversar y buscar una solución que beneficie a todas las partes, en definitiva? Importante tener en cuenta que no solamente el grupo está invirtiendo en Chile mil millones de dólares para el terminal internacional, sino que también lo entrega al Estado de Chile el 77% de los ingresos totales, no de las ganancias. Y eso quiere decir entonces que nosotros, durante 20 años, recibimos el 23% del trabajo que realizamos, operamos con ese dinero el aeropuerto y luego pagamos los bancos que tienen el precio. Entonces, ¿qué se le está pidiendo al Estado de Chile? Sentarse a conversar, como todos los otros 70 aeropuertos que operamos en el mundo, que ya se han logrado acuerdos, para buscar una solución de equilibrar la economía de la concesión, porque si no es inviable y qué va a pasar si no se conversa con el Estado de Chile y no se encuentra una solución, es que el inversionista extranjero que invirtió mil millones de dólares y el Estado de Chile, que se comprometió a tener un escenario regular para que se pueda operar, que no se está cumpliendo por los limitantes que puso para entrar y salir del país, quiere decir que no solamente vamos a quebrar, sino que los inversionistas van a perder más de 600 millones de dólares. Esa es la visión que queremos entregar a los inversionistas extranjeros que han apoyado y aportado al país, es lo que realmente nos llama la atención desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas. ¿Pero quieren extender la concesión, Branco? ¿Branco, quieren extender la concesión? ¿Quieren sentarse a conversar sobre cuánta contribución, extender el contrato, por ejemplo, o disminuir la contribución para el Estado, o una mezcla de ambas? ¿Cuál es la propuesta? Así es, hay distintas formas que los países han encontrado soluciones. Nosotros ni siquiera hemos puesto una solución sobre la mesa, puede ser la que más convenga al Estado. Por ejemplo, los países más ricos lo que hacen han inyectado dinero directamente a los aeropuertos. Nosotros no hemos pedido eso. Incluso hemos pedido o le hemos presentado al Ministerio de Obras Públicas la opción de extender el contrato, que es la forma más económica para ambas partes, para que nosotros sigamos trabajando, sigamos invirtiendo en el país y podamos recuperar con el trabajo del concesionario, que es el dinero que se ha perdido por esta medida que ha tomado el Estado. Entonces, cuando oímos del Ministerio de Obras Públicas decir que está ayudando una empresa privada, primero no somos una empresa privada común y correcta, es una concesión, que haya contrato entre Estados y los inversionistas. Segundo, no es cierto que realmente se paga con el dinero de todos los que tienen nuestra extensión. Si nosotros seguimos invirtiendo y además, el dinero que se crea por la operación del aeropuerto va al 77% al Estado. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es volver a una buena fe del contrato, que si no está el escenario que se comprometió el Estado en 2015, cuando comenzó la operación, porque no se puede operar. Esto es distinto, Josefa, a cuando fue la demanda social, por ejemplo, que se está dentro del contrato. Pero una pandemia y el cierre de las fronteras de Chile, que no permite operar, entonces hace inviable el contrato inicial. Y lo que se está pidiendo es sentarse a conversar para buscar una solución mutua e incluso hemos ofrecido invertir más. Pero, evidentemente, el Ministerio de Obras Públicas no ha cerrado las puertas. Justamente, tú dices que el Ministerio de Obras Públicas ha cerrado las puertas. De hecho, durante este fin de semana, el ministro Alfredo Moreno da a conocer su visión sobre este punto en un diario de circulación nacional. Plantea justamente que, recordemos que la concesión parte en 2015 y debería terminar en 2035. Quedó 2015 a 2019 y parte del 20, logra, en verdad, ingresos en Nuevo Pudahuel por 240 millones, digamos, de dólares. Entonces, la pregunta es, él plantea, en definitiva, en este diario, que si se extiende por cinco años, por ejemplo, van a tener ingresos por 240 millones de pesos, digamos, en cinco años más, que va a ser recursos de todos los chilenos. En definitiva... No estamos de acuerdo con esa posición, porque, primero, el trabajo que nosotros estamos haciendo es el trabajo que nos obliga al contrato. Por lo tanto, mientras mejor lo hacemos, más dinero va al Estado. En este caso, en los primeros cinco años, el Estado de Chile ha recibido, por Nuevo Pudahuel, mil millones de dólares. De los 250 millones que hable Ministerio de Obras Públicas, para eso es para operar el aeropuerto y luego pagar a los bancos. Recién, el retorno de la inversión se recupera en los últimos cinco o seis años. Ahora, lo fundamental es que, para si quisiéramos seguir con, o pudiésemos seguir, digamos, un acuerdo, sin ayuda del Estado, tendríamos que crecer 30% anual hasta el 2035 para poder revertir la pérdida. Entonces, cuando se nos dice, tienen 15 años más, es inválido, porque ningún aeropuerto en el mundo crece 30%. Es más, el promedio del crecimiento de aeropuertos mundiales es un 4%. Y nosotros hemos logrado que el aeropuerto Arturo Merino Benítez crezca un 10% cada año durante los últimos cinco años, que eso nunca había sucedido. Atragimos seis aerolíneas nuevas y abrimos 40 a la ruta y bajamos los precios un 40% de los tickets, democratizando los cielos. Entonces, cuando la alianza funciona, el Estado de Chile parece apoyar a la inversionista. Pero cuando el mismo Estado, unilateralmente, toma medidas que no permiten operar el aeropuerto, es decir, no se cumple el escenario del contrato inicial, dice, bueno, esta es una empresa privada. Eso no es así. No es una empresa privada. Es un contrato y una alianza entre Estados e inversionistas para un bien público chileno. El aeropuerto no es del inversionista. Es de todos nosotros, tuyo, mío. Y por lo tanto, para que funcione bien el aeropuerto de Santiago, se tiene que llegar a un acuerdo para poder continuar. Ahora, si no lo logramos, lamentablemente no podemos continuar y encontrar otro operador. No solamente va a tomar cinco o seis años, sino que también las condiciones para el Estado van a ser mucho peor. Mucha gente ha escuchado en el interior de la República decir que nuestra oferta fue muy temerosa, entregar el 77%. Bueno, el aeropuerto de Portomón, que yo no lo represento, por supuesto, ellos se quedan con el 80% y el Estado con el 20%. Entonces, aquí no tiene nada que ver el porcentaje. Es que ha sido tan potente el impacto de la pandemia que ningún aeropuerto puede continuar así. Perfecto. Branco, ¿qué acciones pretenden emprender? Porque entiendo que ustedes ya han advertido que van a verlo, digamos, de la forma local, pero también podrían recurrir a, digamos, organismos internacionales. Cuéntame un poco, dado esta postura que tiene hoy día el Ministerio de Obras Públicas, que además tiene que ver no solamente con el aeropuerto, sino que con distintas empresas ha planteado que restaurantes han tenido las mismas pérdidas, hoteles han tenido las mismas pérdidas y, en definitiva, independiente que, en el fondo, ustedes tengan una postura diferente, entiendan de manera diferente el concepto, pero plantean que no van a ayudar o ir en apoyo de empresas. Hoy día, con esta postura, entonces, ¿qué herramientas o qué instancias le queda a Nuevo Pudahuel para poder solucionar esto, en definitiva? Primero hay que diferenciar de raíz, que no somos un hotel, no somos retail, y eso es muy distinto, Josefa, porque son contratos entre privados, esto es un contrato de concesión, y el Estado tiene que garantizar el escenario que dio al principio de la concesión, es decir, que los inversionistas puedan operar con su experiencia en el aeropuerto. Esto hoy día es imposible, por las medidas de salud que se han tomado y que hemos apoyado también al Estado para eso. Entonces, hay que llegar a un acuerdo. Ahora, ya fuimos al Ciatra, que es el lugar donde se puede buscar una solución internacional de inversiones extranjeras, que es un lugar que corresponde, porque es una inversión extranjera. Y ahora tenemos seis meses de conversación con el Estado de Chile para lograr llegar a un acuerdo, y nuestro segundo paso es ir a para el técnico, que es la solución local, para lograr un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas. Pero, lamentablemente, el Ministerio de Obras Públicas se ha cerrado totalmente una posición que parece bastante lógico, que si el mismo Estado de Chile, que no es por razón de la pandemia, son las medidas que tomó el gobierno para cuidar la salud de los chilenos y chilenas y que estamos de acuerdo con ellas y los que hemos apoyado. Lo que estamos diciendo es que esas medidas no permiten que el inversionista, quien confió en Chile, siga operando porque es inviable el negocio. Y, por lo tanto, lo que pedimos es sentarnos a conversar para ver cuál es la solución. Incluso, como te comenté al principio, estamos dispuestos a invertir más en el aeropuerto para que sea un aeropuerto que, además, sea el número uno en Sudamérica, como queremos que sea, y ya le ganamos nuestra competencia durante los últimos cinco años, y eso es importante para el país, para la conectividad del país. Justamente, Branco, consultarte también para hacernos una idea de los efectos, porque ya conocemos varios de los efectos hoy día, pero a mediano y largo plazo, ¿con qué nos podríamos encontrar? Porque ya sabemos que con Nuevo Pudahuel aumentó el tráfico, aumentó la conectividad, por cierto, doméstica e internacional también, y, por cierto, con temas de competencia. O sea, tú lo planteabas, de hecho, más aerolíneas, más opciones, bajan los precios, en fin. A lo mejor la gente lo desconoce. ¿Hemos perdido, por ejemplo, rutas? ¿Hemos perdido aerolíneas? Hemos perdido 45 rutas y 6 aerolíneas. Para ponerte un ejemplo muy básico. Diciembre de 2019, para poder volar a Sydney, Australia, uno tenía una ruta directa de 15 horas y pagaba entre 500 y 520 mil pesos. Hoy día, si alguien quiere volar a Sydney, un estudiante, por ejemplo, que consigue una visa para trabajar y de vacaciones, tiene que pagar 3 millones y medio y tomar 3 escalas, que se demora 45 horas. Segundo, ¿alguien quiere ir a Mendoza? No hay vuelos para Mendoza. Emirates, Alitalia, Avianca, Brasil, Leble, se han ido del país. Son aerolíneas que atrajimos activamente, junto al Estado de Chile, junto al Ministerio de Transporte, junto a la DGAC, junto a la Dirección de Aeropuertos, una alianza pública y privada que se llamaba hace entonces. Hoy día, tal vez, los efectos no los ven las personas porque no están viajando por las limitaciones que tenemos. Pero en mediano plazo, hace poco, recibimos una cosa muy básica del día a día en Twitter. En Twitter, una persona nos preguntó por qué me está gastando un millón y medio de pesos viajar, no recuerdo si era Argentina o otro país de la región. Y tuvimos que explicarle por qué esa rota ya no existe con esos operadores y cuando hay menos operadores y menos ofertas suben los precios. Y eso ya está sucediendo. Entonces, Chile, nos comprometemos nosotros con el gobierno de Chile a solucionar este problema. Nosotros operamos 70 aeropuertos en el mundo y podemos atraer nuevamente esas aerolíneas. Pero lo que estamos haciendo ahora es tratar de sobrevivir porque no tenemos el dinero de ingreso. No podemos compartir con el ingreso al Estado de Chile. Y el Estado de Chile también gana menos dinero. Pero el Estado de Chile recibió mil millones de dólares durante los primeros cinco años. Y este año, el año pasado, perdón, perdimos 60 millones de dólares. Perdón, 35. Y tuvimos que invertir 60 para poder sobrevivir este año. Entonces, lo que le estamos pidiendo, lógicamente, al Estado de Chile es sentarse a conversar de cómo podemos solucionar. Aquí nadie quiere ganar más de lo que corresponde. Es, hubo una pandemia y vio al país, el Estado lo está solucionando. Recién lo estamos viendo con las vacunas, pero también puso limitantes de viaje. Y en los 70 aeropuertos que operamos, la mayoría hemos encontrado solución porque los gobiernos lo han entendido. Pero sorprendentemente, el Ministerio de Obras Públicas en Chile no lo ve así, que es lamentable porque vamos a gastar 5 o 6 años en una disputa legal en vez de reactivar el transporte a ellos. Es un tema que permitir el transporte es muy importante, de acuerdo a lo que hemos conversado con ellos. Y realmente necesitamos conversar con ellos y no judicializar. Hay tres instituciones que también han hecho esto público. La Cámara General de la Construcción, el CPI también. Y otras instituciones que son transversales han dicho que es mejor conversar a que judicializar. Bien. Branco Carlesi, subgerente de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos, por cierto, atentos al desarrollo de este conflicto que se genera entre el aeropuerto y también el Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buenos días.